¿Sabías que este periodo de confinamiento va a tener importantes consecuencias sobre la salud mental de muchas personas, especialmente las más vulnerables? El aislamiento social, la preocupación por la situación económica y laboral, el miedo y la incertidumbre sobre posibles contagios, tanto personales como sobre familiares y allegados, o incluso los duelos mal resueltos por fallecimientos de algunos de estas personas allegadas, desde luego van a multiplicar los trastornos psicológicos. Se sabe además que los profesionales sanitarios más expuestos, aquellos que están en contacto directo con la muerte, con el riesgo y temor para su propia vida, son un subgrupo de riesgo aún mayor. Es evidente la necesidad de que nuestro sistema de salud cuente con suficientes profesionales de la psicología para atender este grave problema. No en vano, los psicólogos ya hemos demostrado nuestra eficacia y nuestro buen hacer en otro tipo de tragedias con gran número de víctimas humanas como resultó el 11M. Si te encuentras mal, si algo de esto te ocurre, no te preocupes, es normal. Y si lo necesitas, no dudes en ponerte en contacto con profesionales de la psicología. Eso sí, por favor, siempre bien cualificados. Recuerda que no estás solo y que este virus lo paramos entre todos. Y recuerda también que yo me quedo en casa.